Hola, soy Christy Kenny. ¡Qué lugar maravilloso! Estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de visitar nuevamente esta hermosa ciudad de Montevideo. Quisiera agradecer a toda la gente de Montevideo que me ha dado la hospitalidad tan cálida. Hoy tenía la oportunidad de reunirme con el canciller, también con gente de la sociedad civil para charlar sobre la educación y los demás temas. Y más importante, tenía la oportunidad de ver la cultura uruguaya. Gracias a ustedes por todas las sugerencias. Tenía la oportunidad de probar su carne tan rica, así como un poquito de dulce de leche y un café cortado así en un lugar tan hermoso. Quisiera volverte pronto y hasta luego. Muchísimas gracias. Nos veremos Uruguay.